Utilizando como ámbito de reunión el Palacio del Consejo Municipal, se desarrolló en la tarde de este miércoles el tercer encuentro de la capacitación de líderes comunitarios en prevención de las violencias. La intención es formar agentes barriales de contacto inmediato para poder detectar casos de violencia de género y abuso de menores en cada rincón de la ciudad. Es el tercer encuentro del curso de agentes de prevención de violencia de género. Hoy concretamente estamos con el tema de niñez, violencia también contra los niños, minoridad. Contamos con la presencia hoy de la ministra Mónica Bifarello, la directora de niñez de la provincia y la directora del área de violencia, Silvina Santana, de la Municipalidad de Rosario. Está dirigido a mujeres líderes barriales, vecinalistas, referentes de centros comunitarios y ONGs y referentes de grupos de mujeres, también de hombres, así que bueno, todos invitados. Seguimos hasta noviembre un encuentro mensual. La idea es precisamente detectar prontamente casos de violencia en los barrios a través de actores que son comunitarios, que están en el día a día, en cada rincón de la ciudad. Así es, sí, nosotros entendemos que la gente por ahí tiene más confianza en un referente barrial, que va a ir a contarle una cuestión que muchas veces que no se quiere compartir, ante un referente barrial funciona mejor que a veces llegar a un agente al Estado. Entonces hoy proponemos todo el recursero, todos los recursos disponibles que tiene tanto provincia como municipio para actuar en estos casos.